Saca la maleta Vamos a bailar Eso dice, sí Vamos a bailar, señores Si no tiene con qué bailar, no se preocupe El ingeniero de audio también baila Y ahora sí te bebas Con tu boca y la maleta Ya me tienes aburrida Aplácate loca Sabrosita Como a mí me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por detrás Como a mí me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por detrás Te tienes que poner los montes Mira que vamos a pelear Te tienes que poner los montes Mira que vamos a pelear No me vayas a gustar con tus cariñas Y me vayas a decir mamita linda No me vayas a cañar con tus mentiras Y me vayas a hacer una mamita Mejor te vas Mejor te vas Mejor te vas Mejor te vas A la porra Mejor te vas Mejor te vas Mejor te vas A la porra Seca la maleta Seca la maleta Seca la maleta Y no vuelvas más Seca la maleta Seca la maleta ¡Sí, señor! ¡Oh, mami, me gusta todo por delante! Y nunca le gusta nada por detrás ¡Oh, mami, me gusta todo por delante! Y nunca le gusta nada por detrás Te tienes que poner los guantes Mira que vamos a pelear Te tienes que poner los guantes Mira que vamos a pelear Yo trabajo luchando cada día Pa' comprarles la ropa y la comida Y disfruta con otra por detalle Sinvergüenza dandote buena vida Mejor te vas, mejor te vas, mejor te vas A la porra Mejor te vas, mejor te vas, mejor te vas A la porra Saca la maleta, saca la maleta Saca la maleta y no vuelvas más Saca la maleta, saca la maleta Saca la maleta y no vuelvas más Saca la maleta, saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más Y bailando y gozando Ajá Ahí no más Suelta el aplauso, damas y caballeros